AM 1220 Ecomedios AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 21 de junio hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Estíbal Echeverría, Morón, Ezeiza, La Matanza y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra Ecomedios 1220 Soy personal. Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor. Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Programa número 65 Al derecho y al revés, Alfredo Sí, mi edad Mi edad Aunque esas cosas no se dicen, ¿no? Yo tengo uno menos para no ser menos, digamos En realidad soy menos Pero seguro menos Ahora es increíble haber llegado esta cantidad de programas Cuando arrancamos Ni imaginábamos llegar a la decena Tal cual Yo creo que iba a estallar mucho antes Pero bueno, acá estamos Y una lista de invitados interesantes Que hoy se va a ver fuertemente reforzada Sí, sí, yo creo que sí Tenemos en el piso una figura especial Que ahora vamos a charlar En forma larga y distendida con él Nada más ni nada menos Que a un fiscal Que, bueno, es feo calificar Pero creemos que De aquellos que mejor y más Defienden los intereses No, de los argentinos De todos los argentinos Y bueno, vamos a exprimirlo Vamos a preguntarle a fondo Yo creo que él no va a ser mella Va a contestar absolutamente todo Porque ya no Como suele hacerlo Así es siempre Y bueno, se llama Dijimos entonces El doctor Federico Delgado Federico Delgado Buenas noches ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por invitarme Pusieron el piso muy alto Pero no defraudarlos Muy cómodo Y dispuesto a charlar con ustedes Bueno, gracias Además estuvimos con Federico Telefónicamente el año pasado Con motivo de la presentación De su anterior libro Y en este caso en particular Vos querés Mostrarlo Eso Ahí está Siempre Ahí está Ahora Ahí estás Bien Gracias Yo sé que soy un poco Un título Que es toda una definición De la realidad argentina Y de las preocupaciones De amplios sectores De la sociedad Lamentablemente Quizás no Al nivel que es necesario Para poder producir cambios En serio Federico dice Injusticia Y el subtítulo Dice abajo Un fiscal federal Cuenta la catástrofe Del poder judicial Y yo creo Alfredo Que podemos arrancar Mencionando la encuesta Que hoy se difundió Donde la justicia Tiene un 9% De imagen positiva Sí Lo que significa Que tiene el 91 Negativa Negativa Contra 15 positiva Del congreso Que de por sí Es muy muy mala Y 26% positiva Del poder ejecutivo Y es un gran problema Institucional Y yo creo que A eso apunta Federico Contanos Que quisiste decir Más que nada Con el libro En primer lugar Sin tener Esos números Tan finos Como trabajo En tribunales Y vengo trabajando Hace más de 20 años En tribunales Uno percibe La crisis De la justicia Yo hace ya Un par de años Que percibo Que tenemos El desafío Cuando digo tenemos Hablo de la justicia Porque yo pertenezco A la justicia Aunque la critique Me parece que tenemos El desafío El peor desafío Que puede tener Un sistema judicial Que es El de la credibilidad A la justicia No le creen Los imputados No le creen Las víctimas No le creen La sociedad En su conjunto Entonces Un sistema De justicia Sirve porque La apuesta democrática Entre otras cosas Implica que Los conflictos No los resolvemos Entre nosotros No nos matamos Entre nosotros Sino que vamos A una institución Donde se supone Que hay una ley Que va a Solucionar esos problemas Y los va a devolver En la forma de sentencia A la sociedad Para evitar La guerra De todos Contra todos Y yo siento Que eso Está en una crisis Iría casi Terminal Entonces Para mí Trabajar en tribunales Como lo hice Desde muy joven Y tuve muy buenos maestros Siempre tenía que ver Con la noción Del servicio público Siempre nos inculcaban En tribunales A los que éramos Meritorios Que éramos servidores públicos Ser servidor público Tenía algunas cosas Muy lindas Y algunas otras Que requerían Subordinar Algunos intereses Personales A los demás A tratar de servir A los demás Déjame que te corte Un poquito allí Este concepto De servidor público Que parece Una expresión Algo que se dice Algo que es abstracto Pero que en la práctica No tiene por qué existir Sin embargo Yo que también Fui funcionario público Y más o menos Veía las cosas De una forma Muy parecida A la que Las apreciás Vos en estos momentos Y las señalás Es un concepto Tangible Es una actitud Que toma el funcionario Me parece a mí Es decir Frente a su trabajo Frente a la función Que tiene que cumplir Frente a cada expediente Frente a cada Justiciable Que integra ese expediente Disculpame Que te haya interrumpido Pero me parece Que esto lo tenemos Que subrayar Y aclarar Y a muchos De los funcionarios Colegas tuyos Algunos Jueces Otros Tendrían que empezar A aprender A bajarse Del caballo Por decirlo De alguna manera ¿No es cierto? Ponerse al mismo nivel A mí me pasó Un fenómeno Como funcionario público Vos sabés Que los peritos En general Son vistos también Como una casta De medio Segundo nivel Cuando alguien Se quiere Un juez Quiere menoscabar A un perito Le dice Sí Pero que usted Perito Lo llama de esa manera Como si fuese Algo de segunda De tercera O que se yo Y vos sabés Que cuando vino Allí en el año Disculpame Que tome la palabra Y estoy Un poco Monopolizando la palabra Pero cuando vino En el 92 La reforma Del código procesal Y empezaron Los juicios orales A partir de allí Y los jueces Empezaron a Llamarnos A que los asesoremos Porque resulta Que a partir de entonces Ya no era suficiente Que el juez Escriba Una sentencia Sino que antes Tenía que entenderla Y tenía que poner la cara En el juicio oral Adelante del público Y de toda la gente Que estaba observando Y resulta Que se bajaban Los jueces En esa época De su lugar De trabajo De su estandarte O de su Digamos Entablonado A un nivel superior Al resto de la gente Se ponían Al nivel nuestro Y nos pedía ayuda Nos pedía Que los Pudiésemos Socorrer Que los pudiésemos Dar una mano Para entender Y cambiar de actitud Así que Eso Se vio ahí Fue tangible No sé Que sentís vos Desde tu lugar Con tus colegas Y con el resto Y la La noción De servicio público Claramente coincido Con vos Alfredo Hay que recuperarla Pero hay que recuperarla En su sentido Más práctico Más material Servidor público Significa Básicamente Es casi una lección De vida Es trabajar Para el demos Para los demás Para la sociedad Lo cual tiene Muchas satisfacciones Porque Uno puede encontrarse Con una chica Que fue recuperada De una red de trata Uno puede encontrarse Con la condena De un corrupto Uno puede ver Como una madre Abraza a un hijo Que fue recuperado De las drogas Pero tiene algunas cosas Pero tiene algunas cosas Que uno tiene que resignar Por ahí No es una No es compatible Con aspirar a ser millonario No es compatible Con algunos ornamentos Es una vida Bastante Del punto de vista Económico Es una vida Es un buen vivir Que no es poco Sí Pero Es concentrarse Concentrar las energías Físicas Espirituales Y emocionales En servir a los demás En este caso Es contaminarse Con el conflicto Hablar con los demás Generar empatía No cosificar Ni a los imputados Ni a las víctimas Digamos Es consagrar Mucha energía A eso Yo voy a Sí, dale A mí me Da como la sensación De que Tenerlo a Federico Nada más que una hora Es muy poco tiempo ¿No? Porque Realmente creo Que hay que decirle A la gente Que es un libro Que se tiene que leer Sí Porque es un libro Que los que estamos Hace muchos años En la justicia Podemos saber Que todo esto es cierto Pero decirlo En la forma En que él lo dice Explicar en la forma En que él lo explica Lo lejos que está La justicia de la gente Lo lejos que están Las posibilidades De la justicia de la gente Porque no hay herramientas Para trabajar también Yo por eso Yendo un poquito Por ahí Casi a la anécdota Que hay veces Que es lo que más fácil Le entra a la gente Me quedé muy impresionado Con tu relato Del caso Del secuestro Del padre de Carlos Porque no por lo mediático O por lo llamativo Sino porque vos tomás Ese caso Para explicar Hasta qué punto Eso muestra Cómo la justicia No tenía medios ¿No? ¿Por qué no Rápidamente le resumís Un poquito? Sí A mí me interesa mucho Señalar la fragilidad Con que trabaja la justicia La fragilidad Y la injusticia De dejar todo En manos De los operadores Porque las instituciones Tienen muy poca Muy poca cultura institucional Va a dar la redundancia Y hay que empujarlas Y deberían funcionar El caso Tevez Es que había que pagar El secuestro Los secuestradores Establecieron un horario Entonces la policía No quería No quería Que se pague el secuestro Que se libera la víctima Y no perder de vista A los secuestradores Para después agarrarlos Con el dinero Y las manos en la masa Era bastante básico Diseñen un plan Empieza a implementarse Entonces había unas personas Que iban a ir al encuentro Policías encubiertos Para pagar el secuestro Y otros policías Iban a ir con un helicóptero Tratando de monitorear La situación Desde el espacio aéreo Cuando empiezan A desarrollar esa maniobra El helicóptero Empieza a despegar Y se dan cuenta Que no tiene combustible Entonces tienen que bajar Qué horror Él lo dice Sería gracioso Si no fuera trágico Claro Y bueno Y con el helicóptero Que seguían No quiero aburrir Pasó algo similar El tema es que Uno se ríe Porque esto se alió bien Y se olvidaron el handy Se olvidaron el handy En el segundo Subes no tenían el handy En el apuro Subían el handy Entonces tampoco se pudo seguir A todo esto Los secuestradores Iban en un Volkswagen Senda Creo O sea que no era Un auto muy sofisticado Pero en ese momento Durante esas 40 o 30 minutos Que ese hecho Se desarrolló Estaba la vida De una persona Merced A un sistema De inoperancia O de desidia O de improvisación Que aterra Y que asusta Y nosotros De la fiscalía La verdad Que lo que hacíamos Era cortar clavos Era esperar Que Dios Si es que existe Para los que creen Ponga la mano Y eso no termina En la muerte Qué horror Y mientras tanto El secretario de seguridad Entonces Popular y mediático Sergio Berni Enojadísimo Me llamaba por teléfono Pidiendo mi información Yo me negaba a atenderlo Y le decía El jefe de policía Pero cómo vamos a hablar De algo que se nos escapó Los secuestradores Se escapó el dinero La víctima apareció Caminando sola Acá no hay nada que explicar Hay que seguir trabajando Y descubrir qué pasó Terrible Ahora Tiene costo Federico Porque vos lo decís Muy bien en el libro Tiene un costo alto Ser independiente Hablamos de independiente Le decimos a la gente Independiente Es que el fiscal Haga lo que tiene que hacer Que sea fiscal Investigue Y investigue Sin importar Que sea Macri O sea Cristina Sea Rivas O sea De Vido Sea José López O sea la megacausa El megacanje Sí Son momentos difíciles Son momentos difíciles Porque Se están desarrollando Algunos mecanismos Se están naturalizando Algunos mecanismos De coacción Que se Se instrumentalizan Irónicamente A través de la ley Que el objeto Que tienen Es apretar Disciplinar Amenazar Y de alguna manera Interferir El ánimo De las personas La verdad Que estamos Trabajando En condiciones Institucionales Muy frágiles Pero muy frágiles De hecho Yo soy víctima De una causa Que fue inventada Por un juez federal He sido llamado A prestar Declaración indagatoria Por un hecho Que no existió Estoy tratando De pelear Frente a semejante Justicia Por el camino De la ley Y buscando el remedio En otras instancias Judiciales Pero estas cosas No deben No pueden pasar En la justicia Esto no puede pasar A mí primero Me inventaron una causa Primero que Las causas Para que la gente sepa En la Argentina Solo funcionan Cuando los fiscales Disponen que se abran Claro En este caso El fiscal dijo Que no había que abrir Una causa Hace dos años Contra mí Por la violación De un secreto de sumario Derivado de un hecho Trágico Que fue La muerte De unos chicos Por sobredosis de drogas En Time Warp En la costanera Por drogas sintéticas Uno de los imputados Me hace una denuncia El fiscal dice Acá no hay que investigar El juez sigue solo De prepo Primera regularidad Me imputan Haber violado Un secreto de sumario Es decir Para que la gente entienda Te imputan A vos fiscal Que avanzaba Para que se investigue Y se acredite Cómo murieron esos chicos Y quién era el responsable Haber dado a conocer Información Cuando la causa Era secreta Todavía Absolutamente Ahora Nosotros demostramos Casualmente Que no había secreto El día que El día que surgió Información Después hay que discutir Si fui yo ¿No? Sí, sí Pero aparte Es una causa Al menor Primero Además de eso Era un hecho Que estaba en la cima De la agenda pública De entre dos meses No en todos los diarios Así es Pero ahí pasan cosas peores Porque en el medio De esa investigación Pasan cosas más graves Por ejemplo Se investigaba Un secreto Se muere violado Uno de los acusados Uno de los acusadores Que era acusado original Le pide al juez Que acompañe Mi ligajo personal Donde está Mi domicilio El de mi familia ¿Qué relevancia tenía? Ninguna Y el juez se lo dio Después el juez El imputado Le pidió Que quería saber Con qué personas Hablaba la fiscalía Llamada central De salientes Nada que ocultar Pero casualmente Estaban los teléfonos De muchos policías Que trabajan infiltrados De muchos testigos Que nosotros protegemos Incluso testigos Que habían declarado Contra esa persona Sin embargo El juez se lo dio Yo todo esto Lo puse en conocimiento De la entonces Procuradora Gil Carbó A ustedes Lo llamaron A ustedes Les preguntaron algo A mí tampoco Cuando demostramos Que efectivamente En esa fecha No había secreto De sumario Y que no quedaba Otro camino Después de dos años Dos años De ser perseguido Con esa investigación El juez Inventa Se pone a mirar Un poco Y se dan cuenta Que aquella causa Time Warp Tenía muchas causas Satélites Porque es difícil Explicarlo Pero había mucha gente Que había vendido droga Ese día En ese lugar Y que el juez Casanero los procesó Pero no los vinculó Con la tragedia Con las muertes Sino por otros delitos Entonces Sacan del cajón Una causa Conexa Que se llama Y dice Bueno acá Está bien Delgado no violó El secreto de sumario En Time Warp Pero había otros secretos Así que Delgado indagatoria Tremendo Porque es algo ilegal Es tremendo Porque lo hace un juez Y es tremendo La sensación De soledad Que vivimos No solo yo Sino mis compañeros de trabajo Porque somos un grupo Yo no hago solo Las cosas que hago Mal o bien Y bueno Felizmente tuvimos Mucho acompañamiento A algunos dirigentes sociales O políticos Como Elisa Carrió Como Fernando Solanas Como Margarita Stolbizer Hay una iniciativa En Change.org Dejame que digas Al respecto de esto Porque hace un rato Estábamos justamente Consultando la página De Change Y te doy una noticia Por si no la tenés En ese portal En esa petición Referida a este tema Para que se deje De presionarte A vos Como fiscal Porque en realidad Nada de esto Lo mereces Bueno ya se han reunido 10.000 firmas Uno tiene que Puede pensar Bueno 10.000 firmas ¿Cuántas? No Si son muchas Pero son pocas Desde este humilde micrófono Queremos hacer un llamado Yo particularmente Me parece el Alejandro lo mismo Además ya la firmamos Claro Y la firmamos también Un llamado para que Bueno esto se multiplique Para que Colaboremos y demostremos A la justicia Y a los superiores De Federico Delgado A los jueces Que esto no va a pasar inadvertido Que estas presiones injustas Que hay Que se están sometiendo Y realizando contra él Tienen que parar Y tienen que parar ya Y de alguna manera Digamos la justicia Tiene que andar Por sus andariveles Normales, comunes Y razonables Y no utilizarse Para presionar A un fiscal Que está defendiendo Una situación En favor de todos los ciudadanos Y el título El título Alfredo Para que la gente la ubique Con solamente poner Change.org Y buscar Dejen trabajar Al fiscal Federico Delgado Repetilo Repetilo por favor Dejen trabajar Al fiscal Federico Delgado Muy buen título Dejen trabajar Simplemente Un fiscal que trabaja Déjenlo hacer sus cosas Si, si Aparte que lo hace bien Y que se arriesga Todos los días Por los ciudadanos Y uno diría Ah, que valiente Que bárbaro Sabes que Esto es lo que deben hacer Todos los fiscales Está bien Pero no, no Cuando pocos Lo hacen como lo deben hacer Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Obviamente hay que destacarlo Porque yo creo que Si hay algo Que Delgado ha hecho Es hacer su trabajo En cualquier circunstancia Él en su libro Yo le iba a preguntar Sobre eso Él hace una Una larga explicación Que le hemos charlado Con él Y le hemos charlado Digámoslo Con otros magistrados Con otros fiscales Sí Y es Es algo que Teóricamente Está en el pensamiento De quienes conocen El derecho Y los tribunales Él afirma Que los tiempos De la justicia Tienen muchísimo Que ver con la política Y que hay causas Que avanzan De una manera Completamente distinta Cuando los funcionarios No están en el poder Que cuando están en el poder Tiene ejemplos muy concretos Yo te pediría Federico Que nos des Algunos ejemplos concretos De esto Sí Digamos Me parece Algo que ya no se puede negar Uno puede Puedes empezar A discutir las causas La Argentina Tiene un problema Grave De debilidad institucional Eso hace Que la justicia Como el legislativo Como el ejecutivo En general Como todas las instituciones Sean muy porosas Y permeables A intereses privados Esto a su vez Trajo aparejado Que la justicia No juegue El rol Que la constitución Le asigna La justicia Es un poder Que tiene que estar Moderando A un ejecutivo Que parece Tiene potestades Casi imperiales Porque tenemos Un presidencialismo fuerte Y tiene que moderar Los impulsos De un poder legislativo Que a veces Podría ser Como una marea jacobina Entonces el poder Judicial Tiene que estar Un poquito lejos De la sociedad civil Pero no tan lejos Como para Que no La sociedad No lo sienta cerca Y tiene que arbitrar Pero por esta cuestión De la debilidad institucional Nosotros vemos Que la justicia En rigor de verdad Juega A la política Y debería controlar El juego de la política Esto que parece Un juego de palabras No es menor La justicia Juega el juego Que debería controlar Esto hace Que sea tolerante Con el poder instituido Con los gobiernos De turno Y que después Cuando esos gobiernos Pierden el poder Sea feroz con ellos Por ejemplo Da casos concretos Bueno Esto pasó Básicamente El kirchnerismo Me parece que es El ejemplo más cercano Pasó con Menem Esto pasó con De la Rúa Pero ahora tenemos El kirchnerismo Digamos que no Tiene que ver Con una cuestión ideológica Es expedientes Que tenían Creo que Lisa Carrió Hizo en el 2008 La primera denuncia Grande Contra Cristina Fernández de Kirchner Néstor Kirchner Julio De Vido Y compañía Lavado Lavado dinero Defraudación obra pública Sin embargo Los procesamientos Llegaron en el año 2015 2016 2017 Digamos Acá no hay magia Ni hay un invento mío ¿Qué pasó ese tiempo? Las pruebas eran las mismas Los actores eran los mismos Los expedientes estaban hechos Sin embargo ¿Por qué la velocidad Empieza a cambiar La intensidad De esa velocidad En el año 2015 Perdón En el 2017 En el 2018 Bueno Evidentemente La variable que nos falta Para comprender es eso Es el poder político Que tenían Y dejaron de tener Federico Hay un caso Que es emblemático A mi modo de ver Que es el caso Llamémosle Pontacuarto Vos lo relatás muy bien En tu libro ¿Puedes hacernos un comentario Sobre eso? Porque me parece Pontacuarto confesó Cómo Cuando Dónde Y por qué El poder ejecutivo Sobornó Con dinero De los servicios De inteligencia Algunos senadores Radicales Y peronistas Para sancionar una ley Que iba en contra De los derechos De los trabajadores Gobierno de De la Rúa Pontacuarto lo contó Y el juez Rafecas Y también el juez Canicova Corral Con menos intensidad Pero algunas cosas hizo Probaron Los dichos de Pontacuarto Cuándo fue a buscar la plata Dónde la llevó Incluso Hasta monitoreamos La distancia Que había recorrido Pontacuarto Con los autos particulares Nuestros Que era desde la SIDE Hasta Desde un hotel Hasta la SIDE De la SIDE Hasta el Congreso Digamos Cerraba todo Los llamados telefónicos Teníamos todas las pruebas El expediente Entre que se descubrió Entre que Pontacuarto Confesó Se descubrió Y se hizo el juicio Pasaron casi 10 años Fíjense lo importante Del olvido social Ese expediente Estaba tirado Y era uno más Cuando Que se yo Había muchos chicos Que no sabían Quién era Pontacuarto Cuando Pontacuarto Empezó a ser juzgado Y Pontacuarto Fue absuelto Pontacuarto Pedía que lo condenen Sus últimas palabras Son señores jueces Condénenme Porque yo cometí Un delito Y los jueces le dijeron ¿Sabe qué? No le creemos Usted se va absuelto Es increíble Yo en ese momento Si me dan Pepe una anécdota Que yo me acuerdo Cuando Pontacuarto Confesó Yo tenía un amigo Que trabajaba en cuatro cabezas Y Pergolini Había hecho un programa Que venía un tipo Con la cabeza de la mujer Y decía Señor policía Maté de mujer Y el policía En un policía corrupto Le decía No le creo No le creo No le creo Y nosotros decíamos Esto nunca va a pasar Con Pontacuarto Diez o dos años después Vimos con eso Qué doloroso Tremendo Y no solo eso Creo que hasta el juez Fue de alguna manera involucrado Todos fuimos Manuel Garrido Manuel Garrido Que había sido uno de los acusadores El juez Rafecas Que había instruido el expediente Yo había participado De la acusación El abogado de Pontacuarto Sí, hubo Pontacuarto Y algunos funcionarios Por el ejecutivo Fuimos todos denunciados No se sabe bien por qué Porque claro Los absolvieron Pero algo había que hacer Y el expediente De estar abierto Bueno, yo creo que hay Muchos puntos de contacto Por ahí no tan escandalosos Pero vos mencionás El libro Y todos lo conocemos La memoria colectiva Es muy frágil Skanska Para nosotros Sigue siendo un nombre importante Para el común de la gente Posiblemente no le diga nada Skanska Una gran empresa Muy grande Admitió en Estados Unidos Haber pagado las coimas Y acá no se la pudo condenar Con Siemens pasó algo parecido Y ahora con Odebrecht En el jueguito Estamos en este proceso De este contraste terrible Entre nosotros y Brasil Que yo te iba a preguntar Sobre eso Porque estuve hace unos días Te comentaba En la conferencia Que dio Delta Andalañol Con quien vos Entiendo que también Tuviste trato O sea, el fiscal del caso Fiscal del Lavallato El fiscal general El jefe Un muchacho que En la previa Conversábamos Dos palabras con Federico Y veíamos un punto de contacto Los dos fueron fiscales A los 28 años Muy jóvenes Y Dalañol Y Dalañol justamente Explicaba Todos estos mecanismos Y decía que estaba Cansado Pero también Gracias a las derrotas Estimulado De seguir peleando De haber sido derrotado Tantas veces Porque de 100 casos Que llevaban Contra la corrupción En Brasil Antes del Lavallato 97 Se perdían Y yo creo que No es muy distinta La situación en la Argentina Yo por eso te pregunto Federico ¿Habrá alguna chance De un Lavallato argentino? A mí me parece que Incluso nosotros Tenemos algunos indicadores Yo siempre digo El juicio de Don Cimareno Ferreira Tienen algo diferente Que no tienen Los demás casos Que fue la apropiación Social De esos hechos La gente se apropió No es lo normal No es lo que debería ocurrir No es lo que dice La constitución Pero es una Es una forma Que tenemos De construir Una nueva institucionalidad Es que cuando la gente Se apropia De esos casos Y ejerce Lo que debería llamar Derecho de encuesta Y está presente Y averigua Y pone luz pública La justicia Trabaja de otro modo Brasil tuvo un quiebre con eso Pongamos números ¿En cuánto tiempo Se hizo la investigación De primera instancia? O sea El juez de instrucción Que fue Bonadio Fue Bonadio ¿En cuánto tiempo Cerró la causa Y la mandó a juicio? Un año y medio O sea rapidísimo Once, ¿no? Estamos hablando de tragedia de once ¿Cuántos testigos había En el juicio oral? ¿Doscientos, trescientos? Por lo menos Bueno ¿En cuánto tiempo El tribunal oral Tomó los testimonios Y dictó sentencia? Muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido También, dos años Menos de dos años O sea que en tres años O algo menos Ya teníamos sentencia Después inexplicablemente Estuvo dos años Esa causa En la Cámara de Casación Y hace poco Hace unos meses Pero si vos pensás Fue cuando bajó La apropiación social del tema Bueno Ahí tenés Eso que mencionabas vos Hace un momento Es decir ¿Yo a qué voy con esto? Que si se quiere Si hay voluntad Si hay decisión Y si hay algo Que los impulse Los jueces y los fiscales Se mueven bien Y rápido Ahora once Decís Alfredo Y yo pienso Porque Federico Debe estar también Con la memoria fuerte De eso Hay un acusado Fundamental En la primer causa Que no participa Del primer juicio oral Fue la razón Por la que no salí La causa Y por esa Claro Yo salí La causa Por esa razón Vos saliste Porque lo acusaste A Debido Y Bonadio Lo sacó A Debido De la causa A Debido Ingresa la causa Digamos así Ya en el 2015 Era otro país Esto nos lo dijo María Luján Rey Aquí Una luchadora Bueno Las cosas no son perfectas Pero realmente Se puede Esto demuestra Que se puede Yo les voy a decir Una infidencia Que esto Muy poca gente sabe Creo que casi nadie Los peritos Contadores Porque hubo Si no recuerdo mal Doce peritajes En esa causa En total Digamos parcial Doce peritajes Los peritos Se preocuparon Por acelerar Los tiempos Por moverse rápido Y por resolver La cuestión Cosa que no Han hecho Nunca En ninguna causa Los peritos contadores Me refiero Mis colegas A quienes conozco Uno por uno Es decir Todos se movieron En función de algo Pero la pregunta es ¿Por qué no lo hacen Siempre? ¿Por qué no lo hacen En el 80-90% De las causas Emblemáticas Por lo menos? Faltan incentivos Digamos Faltan incentivos La justicia Bueno Lo que me están Haciendo a mí Es un claro incentivo De que no está bueno Trabajar Pero si me corren A mí del caso Y de las implicancias Institucionales Que debería tener Tampoco en la Argentina Hay premios y castigos Los fiscales y jueces No rendimos cuentas Nadie nos pregunta ¿Cuántas causas Existe este año? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué tipo de delito? ¿Por qué hay mucha droga Y poca defragación? ¿Por qué hay mucha defragación Y poca droga? ¿Por qué no hay trata? ¿Por qué no hay lavado de dinero? Entonces Al fin de cuentas Digamos Es lo mismo El que trabaja Que el que no trabaja Y eso no está bueno Parece el tango Y eso no tiene que ver Y eso no tiene que ver Con la independencia judicial No tiene que ver Con la autonomía Es elemental En cualquier organización compleja Rendir cuentas Y medir Y automedir Cómo estamos trabajando Qué hacemos Vos dijiste Dos cosas Dijiste No hay premios Ni castigos Tampoco hay premios No Tampoco hay premios No se premia Por ejemplo Aquel que trabaja bien No es tomado en cuenta Para un ascenso No No Porque los ascensos Tienen una tragedia Son espectaculares Como mecanismo Pero al final Al final Hay un margen De discrecionalidad Que quien puede elegir El candidato Lo elige Sin decir por qué Y ahí se cuelan Simpatías Amiguismos No siempre ganan los mejores A veces sí Pero no siempre ganan los mejores Eso es un problema muy serio Yo te quería hacer una pregunta Que me parece muy muy importante Tanto Dalañol Como Moro Sergio Moro Como los otros fiscales Que también tuvimos la suerte Con Alfredo de entrevistar Que estuvieron por aquí Del Lavallato Hicieron siempre especial hincapié En dos cosas La policía judicial Es decir La posibilidad de trabajar Con buenos recursos Y con humanos Y técnicos También Es decir Contar con posibilidades informáticas Con accesos a bases de datos Y tener una policía Que respondía al juzgado Y la figura del arrepentido Acá no tenemos ninguna De las dos Ninguna Y estamos muy lejos Sí Lo de la policía es básico Los jueces argentinos No los voy a defender Pero trabajan con Investigadores Que responden Del por ejecutivo La policía Su lealtad se desdobla Tiene que ser real Al juez Pero también al ministro Sí Es una cuestión Incluso legal No puede Tiene que ser leal A la institución policial Y además por ahí Tiene que juntar pruebas Para Incriminar a su jefe Es complicado Es contradictorio Es muy complicado Y después Lo del arrepentido A mí me parece Que ahí hay un dilema Que si se quiere es ético Que tiene que ver Con si el Estado Decide Pactar con delincuentes Al cambio de información Pero es una discusión Que hay que darla Hay que darla Y hay que tomar la decisión En el lugar donde corresponde Que es el Congreso Y decir Señores Tenemos un nivel De conflictividad tan alto Tenemos Un nivel de complejidad Tan alto Nuestras herramientas No son las mejores Que hemos tomado La decisión De negociar Con delincuentes Y a cambio de información Vamos a brindar impunidad Ahora eso en teoría Se hizo Porque tenemos La figura del arrepentido Por un lado Y la ley de responsabilidad Penal de las personas Jurídicas por el otro Pero es tan bajo El incentivo Que vuelvo a lo mismo Yo lo veo diferente Nuestra ley de arrepentido Dice Usted habla Me cuenta Chequea Y el día Que haya un juicio A usted Le van a reducir La pena Los juicios Tardan 10 años Por medio En la Argentina Y además El acuerdo que yo haga En primera instancia No hay Legalmente La ley no dice Que es vinculante Para el tribunal oral Para los jueces Que van a juzgar Esto quiere decir Que como no lo dice La ley Uno lo da por sentado Pero no lo dice Puede pasar Que en 5 o 6 años más El tribunal oral Diga La verdad Sospecho Del acuerdo En primera instancia No me gustó Me parece que está mal hecho Que es trucho Lo que fuere Y por ahí El arrepentido No tiene garantías De que lo que dijo En primera instancia Se cumpla Entonces me parece Que el mecanismo Es endeble No está bien diseñado Te voy a hacer Una pregunta Un poco sonsa O tonta O pareciera serla ¿A vos te interesa Ser juez? No Yo presumía No me pareció Nada tonta La pregunta ¿Te interesa Ser camarista? No tampoco ¿Y por qué? Primero me parece Que para ser juez Hay que tener Un temple Que yo no tengo Por personalidad La verdad que No creo que Yo sería un buen juez Yo prefiero Recolectar hechos Y reconstruirlos Ya que está bajo juramento Tenés que decir la verdad Y reconstruirlos No me interesa Ser juez Y además Me parece que No podría ser juez Porque me parece Un rol trágico El del juez Porque el juez Todos los días Tiene que decir Quién es culpable Quién es inocente Y tiene que convivir Con eso Y la vida Tiene demasiados grises Yo no sé Si emocionalmente Soportaría Todos los días Tener que bajar El martillo Por un lado Para el otro No creo que esté Preparado espiritualmente ¿Y no necesitas Una mejora De tipo económica Vos? Yo vivo muy bien Con el salario que tengo Soy un abogado De la sociedad Que está muy bien pago Y la mejora económica No me interesa eso Quizá en algún momento Hubiese pensado Hacer otra cosa Dentro de la institución A portar En otro lugar Pero tengo amigos Que concursaron Y ninguno de los que concursó Terminó como empezó Quiero decir Duran dos Tres Cuatro años Los concursos Duran dos Tres Cuatro años Y me parece que La subjetividad De las personas No termina igual Después de un proceso Donde hay No solo hay oposición De antecedentes Hay amiguismo Hay manoseo Hay objetualización Yo prefiero No recuerdo Dejame que una Este tema Con otro Que yo vivía En carne propia Que mientras estaba Cumplía funciones En el Poder Judicial Yo era docente En la asociación De magistrados Y armamos cursos ¿Para quiénes? Para jueces Y para fiscales Y funcionarios Que estuviesen interesados En las temáticas ¿Vos sabés que rara vez Aparecía un juez A tomar un curso? Casi nunca un fiscal ¿Y sabés quiénes Sí venían a los cursos? Venían aquellos Jóvenes Secretarios Mayormente O de ahí para abajo Que estaban pensando En la posibilidad De un ascenso Y uno dice Bueno, qué bien Venían a aprender Qué bárbaro No, no Venían a aprender Venían por un cartón Rectangular Y si faltaban A las clases Y la cantidad de clases A las que asistían No les daba como Para que el cartón Se le entregue Porque había que tener Un 75% de asistencia Las peleaban Las luchaban Para conseguir el cartón O sea, iban por Obtener algo Que les permitiese Concursar Y tal vez Mejorar economía O sea, la pregunta La pregunta es Entonces ¿Vos crees Que los jueces Fiscales Están bien capacitados Y que les interesa Capacitarse? Y mirá Alfredo Desde el momento Que no tenemos Obligación De seguir capacitándonos No podemos Estar bien capacitados A mí me parece Que hay graves problemas Nosotros trabajamos Con fax Con telegramas Con cédulas No tenemos wifi No pueden usar whatsapp Yo les puedo describir La situación Para que vean Como estaban capacitados Un juez Para evitar un allanamiento Que es él Diciéndole a un policía Vaya y allane No le pueden mandar Un mensaje de voz Por el celular Tiene que escribir una orden Y si está mal escrita Porque a veces pasa El policía tiene que volver Para que la escriba Y la firme de nuevo el juez No puede Mandarle una foto Por whatsapp O un mensaje de voz Digamos Hay problemas brutales De incorporación De tecnología Pero no tanto en inversión Sino en mezclar La tecnología Con una nueva cultura Institucional Hay que acercarse Al siglo XXI No podemos seguir trabajando Haciendo una cultura Del expediente Y subordinando La justicia sustantiva A que el expediente Esté bien formado Que esté bien foliado A que las actas Estén prolijas Me parece que hay Una burocratización Del conflicto Que llega a tribunales Que termina Matando a la justicia Luchamos contra los criminales Del siglo XXI Con herramientas Del siglo XIX Absolutamente Y con esto Eso lo dice muy bien El libro Muy muy bien El libro Que también habla De algo que No nos vamos a ir Sin preguntarle Él menciona El garantismo bobo También Muy interesante ¿Y eso qué te parece Si lo tratamos Después de la pausa? Sí, después de la pausa Porque nos van a matar Sí, dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Más que nunca Adentro Afuera Adonde sopla el viento Con la mejor red De fibra óptica Y móvil del país Para que disfrutes Sin límites Cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Mejor Bueno, estamos de vuelta al aire Y siguiendo un poco Y siguiendo un poco En la misma temática Lo tenemos en línea Esta también es una comunicación Que esperábamos Al fiscal Omar Rodríguez A cargo de la UFI De delitos contra la administración Pública En la provincia De Chubut En un momento Muy candente De la vida institucional De Chubut Doctor Rodríguez Los saludamos Desde Buenos Aires Alejandro Durcaroff Y Alfredo Popritkin ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va? Un gusto Un gusto Estar con usted Esperamos conocerlo En alguna oportunidad En forma personal Pero tenemos muy buenas referencias Y agradecemos Esta comunicación Y quisiéramos Que nos sintetice De alguna forma Cómo ha logrado La procuración O los fiscales Que intervienen En esta causa Avanzar De una forma Quizás hasta inesperada Hasta el punto Que han llegado Y que ha concluido esto Con cualquier cantidad De gente en prisión Tanto funcionarios De gobierno Como empresarios Y hoy Tenemos aproximadamente 17 personas detenidas Con distintas modalidades Algunos de ellos Están con arresto domiciliario Y otros Están en Prisiones comunes Y cómo ha sido Digamos Cómo se ha ilvanado La causa Desde que Alguien creo que hizo Una denuncia O aportó documentación Y a partir de allí Se destapó Una olla Que llevó A que Bueno Se dispongan Todas estas medidas Importantes Claro Bueno Haciendo un poco De historia El año pasado En marzo A fines de marzo Se desató En la provincia De Chubut Una Una catástrofe Climática Digamos Sobre todo Afectó a la ciudad De Comodoro De Comodoro Y en ese marco De la emergencia Por entonces El gobernador Das Neves Sacó varios decretos De fondos especiales Para ayudar A justamente Y paliar La situación Complicada Que estaba viviendo La ciudad De Comodoro De allí Se realizaron Muchas contrataciones Directas Adquiriendo bienes Para justamente Atender a la emergencia Y en septiembre Del año pasado Una secretaria De un ministro De la provincia Llegó un sobre A la legislatura Conteniendo Después a la postre Fue documentación Relacionada Con todas las Contrataciones Que estaba llevando O que había llevado Adelante la provincia Y aparecían En esa documentación En principio Sobre precios Cuando nosotros Empezamos a investigar Los sobreprecios Nos encontramos Que Más que sobreprecios Eran Liso Y llano Un fraude A la administración Pública Toda vez que Los proveedores O muchos de los proveedores Que vendían al Estado No entregaban La mercadería Sino que le entregaban La factura Vacía Sin mercadería De allí Se generaba Un expediente Una vez que Ese expediente Llegaba A su final Para ser pagado Pobraba Ese proveedor Y En algunos casos Esa plata Retornaba A mano De los funcionarios ¿Y cuáles eran Algunos de los conceptos Que incluían Estas facturas? Bueno Hay facturas De Por ejemplo En la emergencia Compraban Víveres Secos Eran Unidades Alimenticias Que incluían Yerba Azúcar Lo básico De una canasta También La adquisición De agua mineral De colchones De leña De fardo de pasto De pañales Es cierto Doctor Rodríguez Si lo entendemos bien Bajo la apariencia De estar atendiendo A las necesidades De una población Tan golpeada Por el peor fenómeno Climático Que se recuerda En Comodoro En muchísimos años Se estaban apropiando De esa plata Exactamente Sí Algunos funcionarios De acá Aprovecharon Justamente Esta situación Caótica Y aprovecharon La posibilidad De contratar Directamente Sin ningún tipo De llamar De licitación O concurso De precios Es decir El decreto Hacía una excepción Al régimen De contratación Y en ese marco Aprovecharon Para apropiarse De estos fondos públicos Y le hago una consulta Sobre esto ¿Hay algún cálculo Aproximado De a qué suma De perjuicio Para el Estado Para la gente Para los ciudadanos Alcanza Toda esta maniobra? De estas contrataciones En el marco De emergencia Nosotros tenemos Estimativamente Que se gastaron Cerca de 50 millones De pesos Esto no quiere decir Que los 50 millones Hayan sido Digamos Destinados O sustraídos Al Estado Sino que Parte De ese dinero Del erario público Fue Sustraído Por estos funcionarios Infieles Bueno La tarea nuestra Es justamente Determinar Y probar En la mayor cantidad De casos posibles Y alcanzar Un monto certero De cuánto Es el fraude total Ahora doctor A raíz de eso Tenemos entendido Que se detectaron Otras actividades También criminales En perjuicio Del Estado ¿Verdad? Porque los montos Que se manejan Son mucho mayores Pero creo que tienen Que ver con otra Ramificación De la primera investigación Claro A raíz De esta primera Investigación Digamos Ese sobre Que estaba Que fue a parar A la legislatura En realidad Tenía destino A los diputados Del Frente Para la Victoria Blas Mesaeva Marcilla Y Gabriela Dufur Una vez que Se hicieron De ese sobre Al encontrarse Con esa documentación Hicieron la denuncia Cuando arranca Este caso Y que nosotros Empezamos a intervenir Surge Que uno De los imputados Estaba dentro De ese caso De este expediente De la emergencia Fijó un domicilio Un domicilio real Se presenta Con un abogado Defensor En el expediente Y fija domicilio En la calle De Lero Vista 127 De acá De Trelojo Ese domicilio Fundamentalmente El contador Cuando empezó A revisar Toda la documentación Que había Le aparecía Que estaba relacionado Con una empresa Una empresa Constructora Cuando empezamos A investigar Y profundizar Terminó Nos dimos Con que esa empresa Estaba a nombre O estaba regenteado Aparecía formalmente Por parientes De Diego Correa Que era el secretario Subsecretario De la unidad De gobernadores Y a su vez Era proveedor De la gobernación Claro Y ahí Él Fundamentalmente Lo que hacían Y lo que nosotros Pudimos detectar Es que en realidad Ya contrataban Directamente No en el marco De emergencia Sino en general Contrataban Digamos En el marco De la obra Pública Ellos fundamentalmente Hacían obras De refacciones De las casas Oficiales Que eran utilizadas Por los funcionarios De acá De gobierno provincial Es decir El propio Correa Contrataba Directamente A esta empresa Que se denominaba Dual Core SRL La contratación Directa Para la refacción De una vivienda Oficial Esa era Una parte Digamos De lo que hacía Correa Porque a su vez Tenía otra empresa Que se dedicaba A otro rubro Como era Sonido Y también Contrataba De manera directa Con el Estado Siempre a través De interpósitas personas En este caso Dual Core Tenía Un tío De su mujer Y una amiga De su mujer Ah Terrible Terrible En el caso De CEPA Tenía A su cuñada Y al hermano De él Que no No residían Acá En la zona Sino que estaban En Buenos Aires Doctor Le hago una pregunta ¿Qué respuesta Ha tenido Porque esto Obviamente Más allá De que fuera La gestión Del fallecido Gobernador Das Neves El equipo Creo que es el mismo Que ha continuado A partir Del fallecimiento Entonces ¿Qué reacción Ha tenido El Poder Ejecutivo Frente a estas cosas? ¿Ha tomado medidas Con esos funcionarios? Sí Yo la verdad Tengo que decir Que El gobernador Sione Siempre ha Tenido Digamos Una proactividad Y ha estado dispuesto Y no ha puesto Ningún tipo De palos En la rueda Para Con la investigación Que nosotros Estamos llevando Adelante Es más A través del Ministro De Seguridad El doctor Mazzoni Tuvo un rol Protagónico En varios De las informaciones Que nos fueron Aportando Y a partir De esa información Que fueron surgiendo Nosotros pudimos Lograr allanar Algunos domicilios Que fue clave En la obtención De la evidencia Por ejemplo Un domicilio Se secuestró Muchísima documentación Que estaba relacionada Con todo el registro Contable Que llevaba El secretario De Correa Respecto de Todos los gastos Que se hacían Desde la unidad De gobernador Y Todos los Retornos Que Ingresaban A esa caja negra En el marco De la obra pública Es decir Eran Estafaban al estado Pero eran prolijos Digamos Claro Ellos llevaban Una contabilidad Exacta Porque nosotros Cuando empezamos Digamos Con esas planillas Excel Que acá se conoce Como las planillas De Lutter Lutter era Un empleado Del banco De la provincia De Chubú Que después fue Digamos Pedido A la unidad De gobernador Y era el secretario Privado De Diego Correa De las neves En el ejercicio De la actividad Própica Que él tenía Como empleado Del banco Él llevaba Esa contabilidad Muy minuciosa De esa contabilidad Nosotros tomamos Al principio 15 puntos Al azar Para ver si Por ejemplo Surgía Que efectivamente Lo que la lista Decía Se reflejaba En la realidad Y bueno Nosotros comprobamos Todos los puntos Es decir Por ejemplo Había Una renovación De un carnet Que se había Pagado tantos pesos Que le había hecho Luz Diego Correa Efectivamente El registro Del automotor De acá Nos informaba Impresionante Que en esa época Y con ese monto Se había renovado El carnet Y así con otros Otros puntos más Realmente lamentable Yo supongo Que así es Como valorizando Todos estos Estas maniobras Diferentes Se llega a la cifra De 800 millones De pesos Por ahora Provisorio A raíz de toda Esta investigación Doctor Rodríguez Mire El tiempo es tirano Nosotros quisiéramos Seguir Este caso Y seguramente Nos vamos a comunicar Con usted En las próximas semanas Para ver la evolución Entendemos que va a haber Grandes novedades En los próximos tiempos Por ahora Le agradecemos Desde Buenos Aires Y bueno Esperamos que esto Llegue a feliz término No se trate Simplemente De una intención Transitoria De poner las cosas En su lugar Sino que esto Siga A la grande Andaribel De la justicia Y llegue hasta Hasta el final Con el juicio Correspondiente A los culpables Así que bueno Le agradezco Los saludo Desde Buenos Aires Y estaremos en contacto Bueno Yo le vuelvo a agradecer Por el llamado Y desde ya Le digo Que estoy a disposición Para lo que ustedes necesiten Muchas gracias Fiscal Un placer Un abrazo grande Hasta luego Bueno Bueno Federico Un ejemplo Que los problemas No solo están centralizados En Buenos Aires No son solo De naturaleza federal Este Pero bueno Hay un sistema Hay claramente Un sistema Hay la posibilidad Yo creo que es lo que decía Federico La debilidad institucional Es tan grave Que cualquiera Que llegue a una situación De poder Y puede Puede lo hace Y hay una cultura Del ilegalismo ¿No? Ah sí Convivimos mucho Con los ilegalismos Los argentinos Demasiado Una pregunta Una pregunta pendiente Antes de la pausa Teníamos una pregunta Sobre una frase Que puede Digamos Que puede llamar A bastante discusión Porque Yo no me voy a No voy a quitarte el tiempo a vos Pero El concepto de garantismo Ha quedado un poco Desvirtuado En la Argentina Lamentablemente Entre la grieta Y las peleas ¿No? Yo creo que garantistas Deberíamos ser todos ¿Quién no puede estar O no debe estar A favor de las garantías Vigentes Que son la esencia De la constitución Del estado de derecho Pero vos hablás De garantismo bobo Muy interesante Tu planteo Yo creo que garantistas Somos todos Porque además Hasta los que dicen Que no son garantistas Son garantistas Porque nadie quiere Que el estado lo aplaste Y nadie quiere Que el poderoso lo aplaste Y quiere que Lo juzguen por reglas claras O sea garantistas Somos todos Y creo que eso No se discute Lo que me parece Que hay Por una serie de factores Que hoy no podemos desarrollar Que todavía lo podemos hacer Con mucho gusto Se ha exacerbado El uso de las garantías Constitucionales Y se las usa Para construir Impunidad O para construir Injusticia Y eso A eso yo lo llamo Garantismo bobo Porque cada uno Que invoca una garantía Automáticamente Parece que muchos Judiciales Cerramos los ojos E inmediatamente Le hacemos caso Entonces me parece Que por lo que Representan las garantías Por una ciudad Con un pasado Tan tremendo Como el nuestro De tanta violencia política Las garantías Tienen un significado Diferente Al que tienen Otros países Entonces me parece Que hay muchas personas O algunas personas Que se aprovechan De ese significado Y usan las garantías Irónicamente Para construir Injusticia Y danos algún Ejemplo concreto Básicamente Cuando empezamos A discutir Bueno Ponta Cuarto Es el caso Es el caso Más patético De garantismo Bobo A Ponta Cuarto Por poco Le pedían Que él Tenía que ser Un Estado Dentro del Estado Y le 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 decían Que mentía Porque a veces Después de 10 años Se equivocaba En 10 minutos Algunas apreciaciones Entonces Decían que Ese relato Estaba construido Y que violaba Garantías constitucionales Digamos Me parece que Se usan como un cliché Sí Realmente terrible Qué pasa en la justicia Con respecto Al tema Nepotismo Es decir Los familiares De familiares O de jueces O de fiscales Que se entrecruzan Cómo funciona esto Y es bueno Es malo Cómo lo ves Hace poco Salió una nota en la nación No sé si recuerdan Un par de meses Bastante interesante Sobre eso No A mí me parece que Me parece mal Existe 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 en la Argentina En general Me parece una práctica Que es poco saludable Porque además La instancia de lo público Sobre todo Tiene que ser la del mérito Y la del mérito Tiene que ser Por reglas claras Que propendan A la meritocracia Digamos Y evidentemente Si un hijo es bueno Bueno Tiene que trabajar con otro No con el padre Si merece trabajar Tiene que trabajar en el Estado Porque el Estado No puede echar a nadie Porque sea portador de apellido Pero no tiene que trabajar Ni con el padre Ni cruzarse el nombramiento Con el de otro colega Me parece que hay que De una vez por todas Empezar a apostar Por los mejores Por el mérito Sí, sí Este es un problema Creo que no es solo Del fuero Los fueros penales No Es social Un problema social En general Federico habla del concepto De familia ¿No? De familia judicial Que tiene mucho que ver Decime una cosa Federico Vos sabés que yo tengo Yo tengo bastante que ver Con las ONG Estoy trabajando desde hace años En ellas En una en particular Pero vinculado con las demás ¿Pensás que cumplen un rol interesante Dentro de lo que es el esquema judicial Como para forzar Como para forzar de alguna forma El cambio? ¿Tendrían que tener un lugar distinto En el sistema? Son un tábano Eso es bueno Eso es muy bueno Son un tábano Que además tiene Tiene la frescura Que no tienen las instituciones Que además tienen Una libertad Que muchas veces No tienen las instituciones Una discrecionalidad Y tienen La posibilidad De enriquecerse De varias disciplinas Pueden abrevar De varias disciplinas Entonces me parece Que siempre dan A veces se estimulan Pidiendo Pero a veces también Ilustran con opiniones Y a mí me parece Que está bueno El ejercicio De la presión simbólica Que me parece Legítima Me parece necesaria Me está bueno La participación En el proceso Porque es una forma De democratizarlo Pero me interesa Muchísimo más Cómo aportan Desde otros lugares Básicamente Bueno, en cuestión Que son muy tuyas El lavado de dinero Que es un offshore Que es un paráxido fiscal Cómo funciona Cuáles son los mecanismos De ilusión impositiva Qué diferencia tienen Con el fraude Hay veces que tienen un rol Que muchas veces Suple cosas Que deberá hacer el Estado Vos sabés una cosa Y esto es A título personal Muchas veces Quisimos acercarnos A algunas causas Para aportar Y justamente Este tipo de conocimientos Que no abundan Y que a veces Sirven para esclarecer Acortar Lo largo De las causas Y demás Y hemos recibido Rechazos Sí Hemos recibido Muchos rechazos Y bueno Y esto No ha permitido Que se Quebrante Digamos Esa coraza Que tiene Poder judicial Contra este tipo Si a veces A veces soberbia A veces miedo Este Y a veces Es desidia Y a veces Es desconfianza A ser desconocido Y a veces complicidad Yo no quisiera Que termine El programa Sin tocarle a él Algo que dice Al principio Y lo dice Al final del libro Él recuerda Que un profesor Le dijo en la facultad Que el derecho civil Y comercial Era para los ricos Y el penal Estaba para encerrar A los pobres Esto lo dice Al principio Y en el final Ya acercándose Dicen Tribunales Las causas Se clasifican Con un lenguaje Escasamente académico Pero muy gráfico Las de ricos Y famosos Y las de los demás Obvio Hay un sesgo De clase En la justicia Absolutamente No solo Bueno Vivimos Estructurados En base En una relación Social capitalista Pero además Está exacerbado Lo que decía Mi profesora Quien todavía Veo regularmente Lo veo en la facultad Regularmente Me parece Que es un rasgo Que se Basta Había una cárcel Para chequear eso Y basta Haber cómo De hecho Hemos naturalizado Que hay presos comunes Y presos VIP Digamos Basta ver La prisión preventiva Como se aplica Lamentablemente Es así Y eso tiene que ver También con que Las causas de corrupción Duren 14, 15 años Con que los delitos Económicos No se juzguen Absolutamente Amigos oyentes Hoy tuvimos Tenemos El lujo De contar Entre nosotros Yo diría Uno de los mejores Fiscales Si no el mejor Que protege Los intereses De todos nosotros Los ciudadanos De a pie Que no tenemos Mayor defensa Que ir De cara De frente A pedir El socorro De la justicia Cuando esto es necesario Ahora en esta instancia El que necesita La colaboración La ayuda Y el apoyo Es él ¿Por qué? Porque lo quieren desplazar Porque lo quieren castigar Justamente por hacer justicia Por tratar de hacer justicia Así que Una vez más Les pedimos a ustedes La colaboración A ver si podemos Darle una mano Necesitamos reunir firmas Y lo vamos a hacer A la página De Enchange.org Y la petición es Dejen trabajar Al fiscal Delgado Porque básicamente Ese es el tema Dejen trabajar Al fiscal Delgado Federico Gracias por estar con nosotros Y te deseamos toda la suerte Además tenés Contás con todo el apoyo nuestro Porque lo mereces Gracias por invitarme Gracias por las cosas que dijeron Y gracias por el apoyo Bueno y nos estamos yendo En horario Para alegría De Federico Y de Gerardo Que no lo pueden creer Y le damos paso A Voces y Memorias Con Hernando Obrí Hay que mencionarlo A Gerardo Subirán Federico Politi Nuestro productor Gracias a ellos Hasta la semana que viene ¡Gracias!